El que hace de mi ballet En lo malo, pocos aquí están En lo bueno, muchos se acercarán Y dime, que es la lealtad Y dime, ¿dónde está esa amistad? ¿Qué tal? En lo malo ¿Dónde está la amistad? Que nunca se te va ¿Dónde está la amistad? Que no hablas con lo ajeno ¿Dónde está la amistad? Que no te dejará Soñaba con el camino Que nadie me podía parar Soñaba con el camino Y me tuve que yo resbalar Soñaba con el camino Y en el camino yo tropezar Soñaba con el camino Pero lo podré y olorar Ah, 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 ah Todos lo hicimos para soñar Ah, 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 ah Odio siempre al enemigo Todos lo hicimos para soñar Todos lo hicimos para soñar Nunca tuve que cambiar Siempre en mi lugar Siempre soy peculiar No hablo con cualquiera Manera de pensar Banda familiar Banda familiar Y no somos cualquiera Tuve que pensar Para poder seguir Hay gente que va a venir Y yo no quiero nada Amistad es que son buena Amistad es que son mala Es la condena Nadie hace nada Nadie hace nada Nadie hace nada Nadie hace nada Soñaba con el camino Que nadie me podía parar Soñaba con el camino Y me tuve que yo resbalar Soñaba con el camino Y en el camino yo tropezar Soñaba con el camino Pero lo podré yo lograr Ah, 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 ah Todos lo hicimos para soñar Ah, 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 ah Odio siempre al enemigo Ah, ah, ah Todos lo hicimos para soñar Ah, 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 ah Todos lo hicimos para soñar Ah, ah, ah Cae, cae, cae Ah, ah, ah Cae, cae, cae Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Todos lo hicimos para soñar Ah, ah, ah Todos lo hicimos para soñar Ah, ah Ah, ah Ya ves, hermanito Anda que no Ah, ah Ah, ah 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 Gracias por ver el video.